Este programa es con tipo de contenido EFE, formativo, educativo, cultural. Videoradioproducciones presenta Ecuador, agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador, agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador, agropecuario, con el auspicio de... Desde la provincia del Cañar, en el Cantón La Troncal, este sector se llama La Envidia. La hacienda Fanny, de propiedad del señor Rómulo Alcibar. Pero en esta mañana, con cámaras de Juan Javier Castellanos y la empresa Ecoquímica, vamos a conversar con el jefe técnico en Banan, el responsable de la producción de banano en el país, el señor ingeniero Darwin Jara Ordoñez. Señor ingeniero, feliz. ¿Por qué razón? Mucha gente, mucha gente ávida de conocimientos, mucha gente de conseguir una nueva herramienta más, mucha gente de saber qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar aquí a futuro. Estamos hablando de un fungicida sistémico. Yo quiero que usted lo diga. ¿Cuál es y por qué estamos utilizando esto? Buenos días, señora Judy. Muchas gracias por la invitación. Bueno, realmente yo también contento, contento, muy contento, porque hemos tenido una acogida bastante favorable para este sector. Obviamente aglomeramos zonas, pues aquí Naranjal, La Troncal y El Triunfo, Zona Guayas y obviamente parte de La Troncal, de Cañar, perdón. El producto que hoy hemos hecho la demostración es SICRE. SICRE es una mina del subgrupo de las Piperedinas. Es similar a otras que hay en el mercado. El mercado de este producto son 15 aplicaciones al año, eso lo dictamina el FRAC. Hemos hecho la presentación del producto, la presentación de resultados comparativamente es contra FEMPROPRIMORF y nos ha ido satisfactoriamente bien. Los resultados son excelentes, los criterios de los técnicos, administradores, productores, es muy beneficiosos, nos llevamos mucho de eso para nosotros, para la empresa, para el equipo de banano. Entonces, yo creo que trabajos así es digno de replicarlos y de hacerlos conocer mediante ustedes, que nos ayudan a llegar a todo el país y el programa Ecuador Agropecuario. Señor Ingeniero, sin una planta de banano, al momento de hacer el pase de la avioneta, hemos llegado a controlar hasta la sexta hoja. ¿Qué es para el bananero esto? Bueno, aquí en este ensayo vemos que la mayoría de hojas están aplicadas por nuestro producto en posición 5, 7, 6, 8, 9, 11, 10. La mayoría parido. Pero lo más interesante es que el producto en este día de hoy, la aplicación más vieja, tiene 98 días. La segunda aplicación tiene 84 días. Con racimos ya que están, se puede decir, de varias semanas, de varias semanas. Hasta el momento de llegar a la cosecha, la mayoría de racimos van a llegar 130, 140 días. Una aplicación de un producto que dé tantos días de control, cuando la literatura nos dice que el producto es sistémico y rápido para entrar a la hoja, o sea, nos da control temprano, infección temprana, pero también nos da residualidad. Entonces, que un producto pase de los 100 días, ¿para qué más? ¿Para qué quiero más? Otra alternativa, que es aplicado en una zona muy fuerte de temperatura, de humedad relativa, de pluviosidad. Aquí pasamos los 2.000 milímetros en este año. Lo escucharon al productor que dijo que en el mes de febrero 500 milímetros y en el mes de marzo 1.300 milímetros solo en dos meses. ¿Y no se lavó la hoja? Y no se lavó. Es una barbaridad de lluvia lo que ha caído. Entonces, lo interesante para nosotros, lo que nos queda, es que el producto sí nos ha dado resultados, tanto en esta zona como en el resto de zonas del país. Adicional, adicional de que el producto, con la cantidad de ingrediente activo que tiene por hectárea y la dosis que nosotros utilizamos, sí colaboramos en el tema de reducción de carga química. Entonces, es una de las bondades. Sumado a la otra bondad que tiene, que se lo puede aplicar solamente en agua, con o sin coayuvante penetrante, en emulsión y en suspensión. Al no ser dependiente de la suspensión o del aceite importado nacional, importado ahora, hasta nos ahorramos dinero en el aceite. Aparte que lo ahorramos, hacemos que la plantación se comporte mucho mejor. Y otra cosa, digo yo, de que podemos utilizar otros químicos, hacer un cóctel, y la avioneta ya no tendría que pasar otra vez, sino con un solo pase de avioneta, estamos haciendo los controles que teníamos que hacer. Sí, o sea, llevando buenos controles, llevando buenos controles, una buena rotación, tranquilamente no tendríamos la necesidad de realizar interciclos. En esta realidad, pues podríamos utilizar ciclos completos con avión, revisando que tengamos buenas coberturas, pues no sería factible realizar ciclos aparte. Entonces, ¿cuál es la realidad de esto? De que el producto se lleva muy bien, o se comporta muy bien, tanto en invierno como en verano, como principal o como cóctel. Entonces, podemos animarnos a aplicarlo en toda época del año, no tenemos restricción. ¿Va a haber plata para el bolsillo del agricultor? Obviamente, si el fitosanitario sale convencido, como en efecto salió hoy, más los productores que están aquí, van a presionar por la aplicación de este producto. Dependiendo la cantidad de ciclos que ellos apliquen en el año, van a tener ahorro. Van a tener ahorro porque el costo por hectárea es inferior, más el ahorro en el aceite, también es inferior. Si sumamos los dos valores, por hectárea, por X cantidad de ciclos que queramos ahorrar, obviamente es mucho dinero por ahorro y mejora en producción por el hecho de la reducción del aceite. ¿Qué va a pasar con producción? La producción, al momento que uno le baja las dosis de aceite o reduce el aceite en una plantación, mejora pues en su capacidad fotosintética. Al ella mejorar y estar en su estado natural, obviamente pues empieza a producir mejor. ¿Esa recomendación en este caso al productor bananero? Bueno, la recomendación es que el productor que hasta ahora no ha hecho aplicaciones de SICRE, como han visto los resultados de hoy, que han sido satisfactorios y convincentes, animamos a que lo hagan, a que lo hagan en su plantación, a que empiecen a probar, a que lo hagan como principal, a que lo hagan en coctel y empiecen a sacar sus propias conclusiones. A la vuelta de un año van a ver cuánto dinero les quedó que tenían destinado para el control de SIGATOC. Muchas gracias, ingeniero. A usted, señor. A usted, señor. Ecuador Agropecuario, en la provincia de Manaví. Esta es la parroquia Charapotó, el Cantón Sucre. Con la empresa ecuaquímica y cámaras de Juan Javier Castellanos, hemos asistido a un día de campo relacionado al cultivo del arroz. Como una nueva herramienta para el agricultor, en este caso, para el arrocero, del nuevo herbicida selectivo Totshot. Vamos a conversar en esta mañana con uno de los agricultores de mi país, el señor Omar Centeno Bermúdez. Señor Centeno, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. ¿Cómo ha visto usted este día de campo? Es un día maravilloso donde nos sentimos halagados de la parte de los ingenieros que nos ayudan día a día en sus conocimientos en el campo. Para nosotros, los agricultores, nos sentimos tan orgullosos de ver, en mi forma de pensar, de ver cómo ellos se preocupan por nosotros, los agricultores, en el campo, porque ahora, en este tiempo, tenemos muchas cosas y plagas que en el cultivo, hay veces, nos perjudican a nosotros, los agricultores. Exclusión, hay veces, tenemos por la plaga, tenemos bajas cosechas, tenemos pérdidas demasiadas grandes, hay veces, cuando no las podemos controlar. Si ellos no hubiesen estado ahora, presentes, con estas charlas, que las tenemos día a día, nosotros, tal vez, nos sintiéramos, tal vez, ya derrotados de ver tantas pérdidas en nuestro campo, porque hay veces, no lo podemos, nosotros, controlar sin tener un conocimiento por parte de ellos, que conocen, tienen ellos la fuerza, tienen el producto en sus manos, que nos muestran a nosotros, para nosotros así, controlar todas las plagas que se nos presentan día a día en los cultivos. Señor Centeno, usted tiene, usted es un agricultor, usted conoce lo que es un cultivo de arroz, tienen una nueva herramienta, es un producto que le está dando una doble acción, en este caso, en el campo, estoy hablando de este nuevo herbicida, Top Shot, que prácticamente, les está liberando a ustedes de una fumigación adicional que debían hacer, que eso representa dinero para el bolsillo de ustedes y mano de obra, ¿cómo ven ustedes de esto? La selectividad del producto y la bondad del producto, en este caso, del herbicida, y quiero que lo mencione. El Top Shot puede ser un buen producto, o sea, no lo he usado todavía, pero lo voy a usar, porque ahora estamos, recién voy a comenzar en mi sembrío y lo voy a usar, porque voy a ver la reacción de eso, porque siempre nosotros probamos lo que sale al momento, ahí vemos el resultado, si nos da buen resultado, nosotros lo vamos a seguir usando, ¿no? Tanto no lo vamos a usar directamente, siempre lo usamos con la inteligencia de los ingenieros, porque aparte de ello, nosotros pedimos la charla para ver cómo lo vamos a aplicar en el campo, porque muchas veces vemos personas, agricultores, que no conocemos el modo de botar el fertilizante, los insumos, los herbicidas al terreno, muchas personas han perjudicado, han dañado su cultivo, a mí me ha tocado ver, compañeros de mi zona, los he tocado ver cómo han dañado el sembrío de arroz. ¿Por qué ha sido eso? Por el motivo de que ellos hay veces van al almacén, el ingeniero, los ingenieros, ellos les dicen, mire compañero, esto se aplica de esta manera, usted aplíquelo, si lo va a aplicar hoy día, a los dos días o al siguiente día usted ponga el agua, que es lo que le dan los ingenieros, pero ellos, ¿qué hacen? Ellos van, lo aplican cuando me haya acuerdo o se olvidan de aplicarlo como los compañeros, los ingenieros, ellos nos dan la manera de echar el producto, aplicar el producto, pero ellos, ¿qué es lo que pasa? Que no lo hacen, no nos siguen. Mientras tanto, a mí me ha tocado, yo con el ingeniero Emilio, sí me estoy, tengo una buena relación con él, exclusivamente él, estoy al tanto y hay veces por allá en mi zona, hay compañeros que yo les ayudo, hay veces a ver, porque a mí me llegan a preguntar, como compañero, me dicen, ¿cómo va a aplicar el insumo? El herbicida, insecticida, ¿cómo se va a aplicar? Yo hay veces me ha tocado, que vivo en el campo y me gusta el campo, me ha tocado decirles a ellos, mire, este se aplica de esta manera y tal día le puedes aplicar el agua, tal día. ¿Qué va a pasar con ese nuevo herbicida, con Topshop? Ese nuevo herbicida, para mí va a ser un herbicida que tal vez nos va a sacar más adelante, porque nos ha de servir de mucho más, porque hemos tenido herbicidas. ¿Es doble acción? Doble acción, si es doble acción, mucho mejor para nosotros los agricultores, nos va a ayudar más en el campo. Estamos ahorrando dinero porque estamos... Vamos a ahorrar dinero con eso, vamos a ahorrar dinero porque yo sé que va a ser bueno el producto, no lo he usado, y lo voy a usar, lo voy a usar. Señor Centeno, ¿cómo ve usted a los ejecutivos de Ecoaquímica, en este caso los ingenieros agrónomos y también la empresa? Los veo, los ingenieros son para mí, o sea, los veo, son unos ingenieros que están capacitados para enseñarnos a nosotros los agricultores y tratar de nosotros salir adelante a través de ellos. ¿Y a la empresa? Y a la empresa lo mismo, es agradecido a la empresa los productos que saca, son excelentes productos y que no desmayen con sus labores de día a día, vayan viendo productos que más adelante nos vayan a sacar más adelante con más provecho para las plantas, para todo tipo de plantas que nosotros estamos acostumbrados a sembrar en el campo. Eso es lo que debemos ahora nosotros preocuparnos para que la empresa de Ecoaquímica nos saque mejores productos para seguir más adelante avanzando más en la agricultura. Muchas gracias, señor Centeno. Gracias a usted. Gracias. Ecuador Agropecuario en la costa ecuatoriana, esta es la provincia de Santa Elena. Estamos asistiendo a una expoferia agropecuaria con la empresa Ecoaquímica y Cámaras de Juan Javier Castellanos. En esta mañana con el jefe de desarrollo comunitario del GAT, el señor licenciado Mauro Rodríguez Gonzabay. Señor licenciado, la pregunta de Cajón, ¿qué es del GAT? El gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Santa Elena. ¿Cuáles son las funciones que estamos haciendo? Bueno, nosotros el día de hoy estamos haciendo una promoción de las actividades netamente productivas que tiene nuestro cantón Santa Elena y por ende la provincia de Santa Elena. ¿Cuál es el cultivo que más se destaca aquí en este sector? Bueno, estamos con los cultivos de ciclo corto, ¿no? Sandía, melón, papaya, este, pepino, todo lo que son productos de primera necesidad. ¿Cómo está esta explotación? ¿A qué nos estamos dedicando? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos fomentando los microemprendimientos productivos que se tienen en cada una de las comunas del cantón Santa Elena. Si bien es cierto, hay mucha artesanía, hay mucha agricultura, pero sin embargo no se lo ha dado a conocer, al menos dentro de nuestra provincia. Recordemos que somos un país eminentemente rico y que ahora tenemos también la posibilidad de acceder al agua a través de la represa que está ubicada exclusivamente en el tema de San Vicente. ¿Qué hemos logrado? ¿Cuáles han sido las metas y si las hemos cumplido? Sí, nuestras metas es fomentar el emprendimiento productivo. Hemos, a través del GAT, creado algunas asociaciones y las asociaciones reciben un crédito, un crédito para ese emprendimiento, para que se fortalezca y para que finalmente ellos vayan creciendo, creciendo ya en el ámbito de la producción y ser un aporte más a la economía del país. En este caso, los ejecutivos y los técnicos de Ecoquímica están brindando esa asistencia técnica a estos pequeñitos y medianos agricultores. ¿Cómo ve usted esa transferencia de tecnología de estos técnicos? Bueno, hay que hacer una diferenciación. Nosotros ahorita estamos trabajando con productos eminentemente orgánicos. Ha sido invitado, por supuesto, la empresa Ecoquímica y ellos también tienen un proceso de proyecto amigable. Tenemos orgánicos. Exactamente. Amigables y por lo tanto, por eso también la posibilidad de que ellos se vinculen a este tema muy a pesar de que la gente propia de las comunas están optando por aplicar mucho más el tema del tratamiento orgánico de la producción. En realidad, eso de trabajar en forma orgánica es como trabajaban nuestros abuelos. ¿Pero qué hemos conseguido de todo esto? Bueno, yo creo que se ha podido recuperar parte de nuestra historia, parte de nuestro antepasado a partir de aprovechar la tierra al máximo. Si bien es cierto, hoy ustedes pueden observar aquí hay incluso hasta miel, hay apicultores, hay productores, hay gente que se dedica al tema también del cultivo de ostra. Tenemos una variedad, pero lo que tratamos casi siempre es de utilizar la menor cantidad de productos químicos en razón de que reconocemos que pueda ser perjudicial en cierto momento. Siempre es bueno aprovechar la tecnología, pero también es importante aprovechar el conocimiento que por historia tenemos. ¿El mensaje del agricultor de ese sector del país? Por supuesto que cuente con el apoyo del gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Santa Helena. Estamos dispuestos a poder fomentar formar la agricultura y formar todo tipo de asociaciones de personas que quieran que quieran unirse a todo tipo de emprendimientos productivos. Muchas gracias, licenciado. Muchísimas gracias. O producido en... Ecuador agropecuario cubriendo la cumbre mundial del cacao. nos encontramos en el stand de Ecoaquímica y en esta mañana vamos a conversar con el señor ingeniero Raúl Vázquez. Él es el gerente técnico de cultivos de costa y... Para Singenta. Para Singenta. Señor ingeniero, le doy la bienvenida a Ecuador Agropecuario. Usted es otro de los ejecutivos de Singenta y prácticamente los productos de Singenta son los que se han implementado en este paquete tecnológico para poder tener una mayor producción en cacao. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, mira, ha sido una experiencia bien gratificante en los últimos años poder colaborar con el sector agrícola y más específicamente con un sector que consideramos que está muy desasistido que es el sector cacao. Sabemos que hay unas pérdidas enormes de cacao que no pueden llegar a feliz término principalmente por ataques de enfermedades, una amplia gama de enfermedades y para nosotros es placentero finalmente luego de dos, tres años de investigación, de validación etcétera poder contar con una alternativa de rotación muy sencilla pero que puede tener un cambio positivo bien radical en los agricultores para evitar esa pérdida de fruta y ser más rentable producir más y garantizar las cuotas de exportación que tiene el país de Ecuador. Lamentablemente señor ingeniero tenemos el tradicionalismo de los abuelos que no llegan todavía en este caso los hijos los nietos a mantener esta tecnología nueva que ustedes implementan ¿cómo podemos concientizar en este caso a este ser humano que está día a día en el campo y que debería llegar ya a esto de lo que es trabajar a futuro? Sí, mira, eso es una otra experiencia bien interesante porque el proyecto nuestro está enfocado en agricultores pequeños principalmente de los ríos de la zona de Buena Fe y ha sido bien interesante ver cómo podemos de una manera muy sencilla transmitir todo esto hacia ello ¿qué hemos hecho? Hemos hecho baterías de parcelas demostrativas en agricultores líderes básicamente colocando una hectárea de nuestro programa para que ellos vean visualmente y hablando con el agricultor que cree mucho más en su vecino agricultor que nosotros entonces lo que hemos hecho es una batería de ensayo de parcelas demostrativas perdón donde ellos han ido palpan los resultados y claro este es un proceso lento donde hemos comunicado el porqué de los beneficios entonces ya hay gente adoptando lentamente pero de paso seguro este paquete para luego tener esos resultados que ofrecemos que es básicamente minimizar el daño del fruto del cacao Ingeniero prácticamente no estoy en contra de los exportadores de cacao pero ellos son los que reciben la materia prima pero ¿cómo fomentar esa ayuda a este pequeñito agricultor que tiene sus pocas parcelas y hacer que ellos tengan un poco más de ingresos para su buen vivir? Mira bueno esto es interesante porque de la mano de Transmar que es un comprador ellos tienen también dentro de su política futura dentro de su visión también está y de hecho hacen inversiones en técnicos en capacitaciones en todas sus escuelas de graduación en invertir para que el agricultor también eleve su nivel de productividad es por eso que Transmar y Singenta hicieron clic inmediatamente porque también forma parte de nuestra visión y nuestra misión y juntos estamos invirtiendo incluso en agricultores pequeños que es nuestro foco para de una manera muy sencilla podamos año a año ir elevando el nivel de agricultores lo hacemos vía días de campo pero también hacemos muchas charlas tenemos muchos encuentros donde usando un lenguaje muy sencillo podamos ir transmitiendo este mensaje va a ser un proceso de lenta adopción pero yo creo que ya tenemos avances significativos en la zona donde estamos laborando en conjunto quisiéramos ese mensaje de parte de ustedes de Singenta que son los proveedores principales de la empresa ecoquímica a este pequeñito agricultor este agricultor que todavía tiene esa esperanza de llegar más a su futuro mire mi mensaje es muy sencillo amigo agricultor contacte a la gente de Transmar Singenta o Ecoquímica en la zona de los ríos tenemos 24 parcelas comerciales vaya converse con nosotros converse con los agricultores estamos haciendo días de campo casi todos los jueves y los resultados están ahí ver para creer dice mucha gente entonces ahí si usted quiere elevar sus ingresos en un 50% y tener un cultivo más rentable y mejorar el nivel de vida pues acérquese empiece a incorporar esta tecnología que es muy sencilla y muy rentable y verá los resultados en el corto plazo muchas gracias ingeniero muchas gracias Ecuador Agropecuario en la costa ecuatoriana estamos en la provincia de Huguayas este es el cantón asistiendo a un día de campo relacionado con el cultivo de banano mostrando las bondades en este caso del fungicida sistémico Sikker con cámaras de Juan Javier Castellanos en la empresa Ecoquímica en esta mañana con el señor ingeniero agrónomo Luciano Cruz Cando él es jefe fitosanitario del grupo OPSA señor ingeniero gracias por estar con Ecuador Agropecuario jefe fitosanitario del grupo OPSA ¿qué es OPSA? ya este muy buenas tardes ante todo y muchas gracias por la entrevista y el y el espacio que me da en su programa este señor Ajudil ya este OPSA es Orobanana S.A. ¿cómo ha visto este día de campo y cómo ha visto la evaluación en este caso de una simple hoja de banano es una evaluación que ustedes han hecho sin saber qué tipo de fungicidas insecticidas en fin productos químicos que se han utilizado en esta plantilla de banano si este como Ecoquímica siempre es una empresa que está innovando más que todo al agricultor y a los técnicos este más que todo son herramientas nuevas que se están este evaluando se ha visto se ha visto el comportamiento más que todo de S.I.K.R. más más S.I.K.R. más Exit más o menos se ve el 1% y muy y muy buenos resultados al decir el 1% que estamos hablando en lo que es control fitosanitario ya el 1% estamos estamos referenciando a lo que es este estrellas y porcentaje de quema o sea que eso nos da que este producto está trabajando en toda la hoja o sea tras laminar y eso es muy bueno para más que todo para el agricultor S.I.K.R. prácticamente es amigable con el resto de productos al hacer amigable prácticamente estamos ahorrando posiblemente una fumigación si más que todo estamos bajando carga química toxicidad de aceite entonces da para trabajarlo solo en agua y eso es lo que se está ejecutando ahorita en las mesas con muy buenos resultados sí y esa es la bondad que tiene ese producto o sea que S.I.K.R. prácticamente es una herramienta de primer orden para ustedes sí nosotros estamos ahorrando prácticamente en este caso aceite agrícola que es dinero para el bolsillo primero segundo que es amigable con el resto de productos tercero que su eficacia es extraordinariamente buena ingeniero sí indudablemente sí a lo que hemos visto acá en las parcelas muy bueno y es una herramienta más que todo para el agricultor y para los técnicos porque hoy en día la pérdida de sensibilidad de los bujicidas hace que se busquen nuevas herramientas y lo estamos encontrando con S.I.K.R. solo en agua es excelente ingeniero si estamos utilizando solamente agua ¿qué es lo que estamos consiguiendo en lo que es campaña fitosanitaria? sí aparte de de bajar la carga química estamos de que tenemos un mejor este un mejor racimo un mejor desarrollo de la planta ¿cómo va a ser la producción en este caso? ustedes que son técnicos especialistas en banano sí el año pasado nosotros hemos trabajado ya nos metimos a la campaña de S.I.K.R. y nos hemos subido más o menos alrededor de 5 puntos en producción ¿qué quiere decir esto? sí de que hemos subido alrededor de 300 a 500 cajas por hectárea a año excelente para lo que es el dueño de la plantación sí excelente ¿cómo ve usted en este caso los trabajos fitosanitarios que realizan los ejecutivos los técnicos de ecuaquímica y la empresa? sí este muy buenos porque ellos aparte de eso nos dan el apoyo a a las haciendas los fitosanitarios sí entonces en conjunto con ellos este nosotros este llevamos los trabajos a a que el agricultor también lo 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 ponga a disposición de cualquier rato de de llevar con esto queremos decir ingeniero que ustedes son los multiplicadores de la transferencia de tecnología de los técnicos de ecuaquímica sí este eso es lo que nosotros pues hacemos muchas gracias ingeniero gracias gracias a usted videoradioproducciones presentó ecuador agropecuario un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo el engrandecimiento de nuestra patria ecuador agropecuario con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país ecuador agropecuario con el auspicio de ecuaquímica la maravilla agropecuario